La manada Hollywood está en apuros. Ava, su líder y mejor cazadora, ha salido gravemente herida de su pelea con los nómadas. Verla tan herida es muy triste. Sin ella, al mando a la manada le costará cazar. Las hermanas de Ava quizás decidan que es una carga. Primero se llevó una paliza a manos de los nómadas y las otras hembras. Y ahora su familia la excluye y le da de lado. Al sur, la manada MK se halla entre la espada y la pared. Sus machos dominantes tendrán que luchar por el control de sus tierras. Todos han levantado las orejas. Oyen rugidos de otro león, no muy lejos. La osadía de los invasores nómadas va en aumento. Y para las recién descubiertas crías MK, el peligro acecha en cualquier rincón. No sé si podría soportar que les pasara algo a esos pequeñines. En el valle de Luangwa, en Zambia, dos manadas contiguas reclaman el territorio. Los otrora poderosos MK, cuyo número sigue aumentando. Y las hembras de Hollywood, que deben procrear para asegurar su futuro. Ambas manadas se enfrentan ahora a los nómadas. Un grupo de machos oportunistas que buscan nuevo territorio. Los documentalistas de naturaleza Nathan Pilcher y Sam Davis están en el centro de la acción. No te muevas. Presenciarán cada triunfo... ¿Y cada tragedia? ¿Podrán ambas manadas lidiar con la adversidad y sobrevivir al mayor reto de sus vidas? Tierra de grandes felinos. La fuerza de la hermandad. Amanece. El veterano cámara Nathan Pilcher arde en deseos de volver a la sabana. Ayer, el equipo hizo un descubrimiento sensacional. Rosa, una hembra MK, ha dado a luz. Aquí dejamos ayer a la madre, así que estamos ojeando de buena mañana. Me asomo al río, a ver si está bebiendo. Mira, cachorros. Rosa ya ha bebido esta mañana y vuelve a poner a sus crías a buen recaudo. Hemos visto una madre y tres cachorros trotando por aquí y van a los matorrales. Es una madre experimentada y tiene a sus crías escondidas entre la espesura separadas de la manada desde que nacieron. Tienen unas ocho semanas y esta es solo la segunda vez que salen. Exploran un mundo totalmente nuevo. El macho, Spoti, es el más vivaz de los tres. Sus dos hermanas son más cautas. Tan pequeño y a Spoti ya hay que atarlo en corto. Con solo dos meses, aún no han aprendido lo peligroso que es su mundo. Las hienas y los leopardos son reconocidos cazadores de crías. Menos de la mitad de los cachorros de león viven hasta su primer cumpleaños. Y menos aún, son los que llegan adultos. Pero la mayor amenaza son los demás leones. Rosa se inquieta. Aparece una leona a una distancia preocupante de las crías. Nathan no la reconoce. Rosa no quiere correr riesgos. La leona capta el mensaje. Pero no acaba de irse. Está guardando las distancias. Creo que ha aprendido la lección de la madre después de una breve lucha y mucho rugir. No es un ataque violento para ser entre leonas, lo que apunta a que la hembra puede ser de la manada de rosa, los MK. Si fuera una hembra de otra manada, sería muy agresiva y la rechazaría del todo. A estas alturas, la mayoría de leonas ya habría presentado a las crías a la manada. Pero Rosa es una madre precavida y todavía no ha dado el paso. Quizás ella no esté lista, pero Spotty, su cachorro más intrépido, sí lo está. A los cachorros les intriga mucho esa otra hembra. ¿Quién es? ¿Por qué no les dejan ir a verla? Seguro que las crías ya están aburridas las unas de las otras y de su madre. Y jugar con alguien nuevo es muy tentador. Puede ser la primera vez que conocen a otro león. Es una experiencia nueva. ¿Quién es esta? ¿Podemos jugar con ella? Las crías parecen fascinadas con su nueva amiga. Esta hembra de su manada no es una amenaza. Bien podría ser su tía, pero Rosa sigue nerviosa. Dada la reciente invasión de los machos nómadas en el valle, quizás las crías estarían mejor protegidas por la manada. Pero por ahora, Rosa prefiere seguir ocultándolas. El resto de la manada de Rosa, los MK, están a dos kilómetros río arriba. Los padres de los cachorros, Axel y su hermano Mohawk, apodados los punks, disfrutan en familia. Solo gracias a los fuertes lazos que unen a su familia, han podido conservar uno de los mejores hábitats de leones en el valle del Luangua. Está a reposar de presas. Pero también de depredadores. Hay una competencia brutal por la comida. Y por las tierras. Los MK tienen el mejor territorio a orillas del río Luangua. A ocho kilómetros al norte está la manada contigua, las Hollywood. Ambas son vulnerables, ahora que los cuatro nómadas han invadido el valle. El valle es muy rico en presas. Así que la probabilidad de luchas territoriales siempre es alta. Puede pasar cualquier cosa. No hay que bajar la guardia. Mientras Nathan filma una manada, Sam Davis se encarga de la otra. Sé lo entusiasmado que está Nathan. Lleva tiempo filmando aquí, siguiendo solo a una manada cada vez. Y ahora que estoy yo aquí, podemos seguir a ambas manadas y ver cómo transcurre la historia. Al alba, Sam busca a las cuatro hermanas y dos hijas que integran la manada Hollywood. Se dirige a donde las vieron cazando por última vez. Ahí están los restos. Veo un montón de buitres, pero ni rastro de leones. Ayer mismo, aquí, tuvo lugar un cruel ataque. Los nómadas invasores y dos hembras cómplices se abalanzaron contra las seis hembras Hollywood. Ava, la líder del grupo, fue herida de mucha gravedad. Me alegra que las Hollywood no estén aquí y que se hayan alejado de los nómadas. Lo malo es que no damos con ellas. Sam está deseando ver cómo está Ava. Pero tras una pelea tan brutal, es imposible saber hacia dónde habrá huido el grupo. Tres horas de búsqueda y siguen sin aparecer. Decide volver al campamento. Y entonces... Ahí están las leonas. Cuatro, cinco... ¿Y Ava? Hola, chicas. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Y ahí hay otra. Seis. Toda la mañana conduciendo, buscando por todos lados y encontramos a las Hollywood al pie del camino. Y casi no se han movido. Creíamos que andarían más al norte, lejos de los nómadas. Pero resulta que casi no se han movido. Quizás se deba a las heridas que les infligieron en la pelea. Ava todavía sufre tremendamente. Vaya, mirad ese codo. De hecho, se ve sangre en la hierba, cerca del codo. Ayer se llevó una paliza muy, muy fuerte. Me alegro mucho de ver que sigue viva, claro. Me intriga ver cómo va a estar cuando se levante. Nova, la más joven de la manada e hija de Ava, parece ilesa, pero su hermana mayor, Sheena, también está herida. Ella también se metió en la pelea. Tiene el lomo magullado. La cola está torcida. Quizás se la rompieran en la pelea. La cola es clave para el equilibrio. Si Sheena se la ha partido, podría impedirle cazar. Vista de cerca, Ava muestra feos rasguños en el lomo y tiene otra herida grave en el muslo. Quizás tenga también lesiones internas. Ahora mismo no hay forma de saber si le pasa algo dentro del cuerpo. El tiempo dirá si Ava está bien y no tiene daños internos. Las heridas de Ava no solo le afectan a ella, sino a toda la manada. Es la leona más veterana del grupo y su mejor cazadora. Las demás confían en su liderazgo, pero ahora está impedida. Por lo que veo, algunas Hollywood no parecen bien alimentadas, así que necesitarán comer en los próximos días. eso va a ser interesante, dado que muchas están heridas. No está claro que la manada pueda cazar sin la ayuda de Ava. Jóvenes y fuertes, los cuatro machos nómadas liderados por Thor siguen merodeando por territorio Hollywood. Se han separado de las dos hembras que también atacaron a Ava, así que los hermanos ahora están solos. Su misión es usurpar una manada y lograr un territorio. Hasta ahora han concentrado sus agresiones en las Hollywood. Pero siguen en marcha y su trayectoria podría llevarlos a chocar con los MK. en el extremo sur del territorio MK, Nathan no se separa un segundo de Rosa y sus cachorros. Pero le aguarda una sorpresa. es la hermana menor de Rosa, Suri, seguida por dos crías propias. Esta prudente madre primeriza las ha tenido escondidas hasta ahora. Estoy eufórico. Cinco crías. Genial. Son muy buenas noticias. Tener una tía además de una madre que los proteja incrementa la probabilidad de que los pequeños sobrevivan, sobre todo mientras estén al margen de la manada. Rosa y Suri se repartirán las tareas y hasta amamantarán a las crías sin hacer distinción. Así, si los niños ocurre algo a una hermana, sus crías podrán salir adelante. Todas las madres necesitan una pausa de vez en cuando. Suri deja a Rosa al cargo. Pero ella también necesita un descanso. Mientras duerme, Spoti aprovecha para explorar. Aunque deambular solo a su edad no es buena idea. Los antílopes y babuinos y babuinos no son una amenaza. Pero Suri sabe que hay más peligros ahí fuera. Entre ellos, leones macho errantes. Vuelve a tiempo para devolver el pequeño explorador a su madre. por más cuidado que tengan, las crías solo sobrevivirán si los machos invasores, los nómadas, no las encuentran. Es responsabilidad de los padres de los cachorros, los punks, mantener a los nómadas a raya. Un par de kilómetros al norte, los rugidos de Axel difunden por la sabana un mensaje muy claro. Esta tierra es nuestra. Como líderes de la manada, Axel y su hermano M'Hawk han de esforzarse sin descanso para que los nómadas no irrumpan en territorio MK. Llevamos toda la mañana siguiendo sus huellas. y nos han hecho ir en círculos, así que estarían rodeando el perímetro. Con nueve años, su plenitud ya ha quedado atrás. Cuanto más envejecen, más les cuesta repeler a machos rivales. Al observar a Axel, he reparado en que cogea bastante. Se le ve viejo, la verdad. No parece estar muy en forma ahora mismo. Sobre todo las crías necesitan machos fuertes que las protejan. Hace tres años que Mo'Hawk y Axel reinan en la manada MK. Cuantos menos machos, más difícil es conservar la manada, así que han hecho bien. Pero quizás se les agote el tiempo. los cuatro nómadas invasores se encuentran en el centro del territorio Hollywood, a ocho kilómetros río arriba. Hace ya diez días de su irrupción. Hasta ahora, los nómadas no se han acercado a los MK. pero la probabilidad de encontrarse va en aumento. La estación seca se hace notar. Las presas empiezan a congregarse en torno al río. Y allá donde van presas acuden leones. Es simple cuestión de tiempo que los caminos de los punks y los nómadas se crucen. A medida que se seque el agua, las manadas se irán acercando y va a ser muy peligroso. Y ahora que sabemos que los MK tienen crías, todo se ha vuelto más intenso. Mientras los punks patrullan por sus confines y las crías y sus madres se ocultan, la manada MK se dispersa más aún. Surabí, la hembra MK de más edad, sale con otras tres en busca de presas. Siguen a una manada de búfalos a un arroyo en la linde norte de su territorio. Sin embargo, el mediodía no es momento de cazar. Hace más de 35 grados. Un calor que pone de mal humor a cualquiera. el elefante no está dispuesto a compartir esta espina de invierno cargada de nutritivas vainas. las leonas esperan a que anochezca para cazar. las cuatro hembras han de escoger el momento propicio para su emboscada. quieren atacar por la retaguardia para evitar ser ensartadas por las astas de los búfalos. pero al precipitarse se delatan. El búfalo es la presa más difícil de abatir. Sin embargo, brinda la recompensa más grande. Vale la pena insistir. Al día siguiente Sam sale temprano a comprobar si las leonas MK han triunfado. Cruza el territorio Hollywood rumbo al sur hasta un río seco donde el territorio Hollywood limita con el de la manada MK. A los pocos minutos de cruzar la frontera Sam divisa a un depredador que conoce pero no es un león es una hiena solitaria y una cría que Sam ya ha visto antes. Le puso el nombre Kadiki cosa pequeña en el dialecto local. Los cachorritos son una monada con el pelaje oscuro y esas caritas con orejas grandes son preciosos. El pelaje negro indica que la cría tiene unos dos meses. Los cachorros de hiena solo salen de su cubil cuando la madre está presente así que para Sam es un espectáculo insólito. es un bebé muy glotón no para de empujar la panza de su madre para beber más leche. A Kadiki le quedan uno o dos años más de lactancia pronto su madre la llevará a un cubil comunitario donde vivirá con más crías y cuidadoras pero por ahora está sola en el cubil donde nació y depende por completo de su madre. A diferencia de los leones que amamantan en grupo y las hembras se ayudan mutuamente a cuidar de las crías toda la responsabilidad recae sobre esta hembra. Así que cuando vemos a las hienas robar comida de los leones y leopardos está bien recordar que lo hacen por una razón mantenerse vivas y alimentar a las crías en su cubil. Con la lactancia la madre consume muchísima energía. Para alimentar a Kadiki tiene que alimentarse ella a su vez. cada vez que sale a comer deja a la cría sola y vulnerable. Se oyen gritos de alarma han empezado los monos y ahora oigo también a babuinos dar la alarma. Suelen ser señales muy fiables de que hay un depredador cerca. En efecto aparece un leopardo. está a no más de 100 metros del cubil. Por suerte para la pequeña hiena el hábil cazador va en dirección contraria. Si el leopardo llega a toparse con el cachorro solo sin duda lo habría matado. Ningún depredador pierde ocasión de matar a la cría de otro con tal de mermar es la competencia por la comida. A poca distancia del cubil de Kadiki Sam encuentra a Surabi y su partida de caza de la noche anterior. Como se ve el esfuerzo y la paciencia de las leonas han dado sus frutos. Es increíble. Tenemos aquí a las cuatro hembras MK que han logrado abatir un búfalo ellas solas. Una presa tan grande no tarda en llamar la atención y no solo de los buitres. También llegan los pangs. Es la primera vez que Sam ve a los machos MK tan al norte desde la invasión de los nómadas. Los machos pangs han venido más al norte que nunca. Por comida un león hace lo que sea. Pero en el confín norte de sus dominios los pangs están también más cerca que nunca de donde avistamos por última vez a los nómadas invasores. Me pregunto dónde estarán los nómadas y si ellos también huelen el cadáver de ese búfalo. Todos han levantado las orejas oyen el rugido de ese león. No hay duda es uno de los nómadas y anda cerca. Los leones parecen muy interesados oyen rugidos de otro león no muy lejos. Los pangs dejan la presa enseguida y vuelven al trabajo marcando su frontera. Ahora les urge más que nunca mantener su territorio bajo control. Mientras los pangs hacen su deber las leonas cosechan los frutos de su también dura labor. solo queda Surabi junto a la presa. La hembra joven se va ya está harta del sol. La hembra dominante se ha quedado sola. A 35 grados y después de un atracón es hora de una siesta. Surabi no sabe qué hacer. está deseando yacer a la sombra con los demás pero no soporta ceder una presa. Será mejor que desista. Para los buitres es como el juego del gato y el ratón. ya se va. Al final renuncia o quizás un bocado más. Al planear los buitres son como una baliza que atrae a los depredadores del Luangua lo cual conlleva problemas para Surabi. A la izquierda se están juntando muchas hienas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve hienas, una leona. Los leones y las hienas son enemigos mortales. Mientras los demás leones duermen, Surabi ha de defender ha de defender la presa sola. Es como un duelo, una leona contra un montón de hienas. Un león más grande y poderoso puede matar a una hiena con facilidad. Es increíblemente intenso. Pero si son muchas, las hienas pueden salir triunfantes. las hienas avanzan, pero ella no lo consiente. Las hienas están tirando de la presa. Intenta decidir si vale la pena o no. cuando las hienas parecen a punto de ganar, llega Axel al rescate. A las hienas no les conviene plantar cara a un león macho adulto. Pero no es que Axel tenga hambre. Su mensaje ya está claro. Las hienas se dispersan y por fin les llega el turno a los buitres. Solo cuando los leones están a una distancia segura, las hienas se atreven a volver. Leones contra hienas. Eternos enemigos. Es genial presenciar y capturar este momento. Mejor vamos a ponernos a la sombra. Este es ya el tercer mes de estación seca. Cada vez se van secando más charcas y los animales acuden al río. es una época difícil para las presas pero la aglomeración facilita la caza a sus depredadores. Nathan ha salido en busca de la manada Hollywood. Quiere ver a Eva la que peor parada salió del encuentro con los nómadas hace tres días. Las leonas se han movido. Nathan las rastrea hasta la linde de su territorio de caza favorito. pero Eva está sola. Sus lesiones entorpecen su avance y Nathan cree que las demás la han podido dejar atrás a propósito. primero se llevó una paliza a manos de los nómadas y las otras hembras y ahora su familia la excluye y le da de lado. La han dejado un poco al margen. Una hora después Eva por fin alcanza a la manada. pero su reacción es impredecible. Entonces una cálida bienvenida para gran alivio de Nathan. parecía que la habían marginado. Lo he visto alguna vez cuando un miembro de la manada da señales de debilidad pero hoy parece bastante positiva. Están todas juntas muy cómodas con el grupo. Creo que no hay duda de que está sufriendo mucho. Camina muy despacio. Se ve la herida del lomo con bastante claridad. Se ha secado pero es profunda. Cuando se echa ese parece su mayor problema y gruñe. Debe de dolerle mucho. Pero Eva tiene problemas mayores que su dolor. Todas las leonas tienen hambre. Hace días que no comen. Pero es Eva su líder quien siempre inicia la caza. Ahora no puede. La pregunta es ¿podrán arreglárselas las demás sin ella? Obviamente no está en buena forma pero el vínculo de la manada parece seguir en pie. Va a necesitar ese vínculo para seguir con vida. por la tarde Sam vuelve al cubil de la hiena en territorio MK. Kadiki de dos meses sigue esperando bajo tierra el regreso de su madre. Con los leones merodeando a Sam le preocupa que se haya metido en apuros. esperó por la pequeña Kadiki que su mamá vuelva. Si no vuelve la cría está perdida. Por fin. qué buena noticia mamá ha vuelto con Kadiki. Me alegra mucho ver que está bien. Es muy buena madre. Vuelve al cubil cinco o seis veces al día lo cual es increíble e invierte un montón de tiempo y energía en su cachorro. comparada con una leona pasa casi una hora amamantando a Kadiki cada vez mientras las leonas pueden pasar solo diez minutos amamantando luego se levantan y se van. Aún así la estadística juega en su contra. Al igual que los leones menos de la mitad de los cachorros de hiena sobreviven a su primer año. quien sabe si Kadiki seguirá viva al final de la estación pero con una madre así desde luego tiene posibilidades. uno de los momentos más bonitos de la sabana es ver a los leones caminar junto al río al alba. Nathan ha encontrado a la manada MK durante su paseo matutino. Están en el seno de su territorio lo bastante lejos de la amenaza nómada y todos se relajan. Con ellos está Rosa madre de las tres crías. Tenemos a la madre enfrente junto a la orilla. Espera a su hermana Suri que la sigue. han dejado a sus crías ocultas en un matorral. Es peligroso pero es vital que las hermanas se tomen el tiempo de reforzar lazos familiares antes de presentar a sus cachorros. No han pasado mucho tiempo en manada desde que dieron a luz hace dos meses. Es su ocasión de reconectar. Cuanto más fuerte sea su vínculo mejor protegidas estarán sus crías cuando se unan por fin a la manada. Es fantástico presenciar esto. Tantos leones juntos dándose rumacos y disfrutando de una tranquila mañana de ocio. Mientras las madres disfrutan de un descanso las crías están solas en casa. Su instinto les dice que para mantenerse a salvo hay que esconderse. las crías de Suri hacen lo que les han dicho y no se dejan ver. Pero el intrépido cachorro de Rosa Spoti se aburre. No le hace falta convencer a sus hermanas para que lo sigan. jugar sin supervisión es más divertido pero también peligroso. Los leones adultos matan a crías de elefante así que si estos ven a sus cachorros no dudan en matarlos. este elefante de cinco toneladas podría aplastarlos a su paso. El instinto toma el mando de vuelta al matorral justo a tiempo. cuando se hace la oscuridad Eva y la manada Hollywood se preparan para cazar en sus dominios al norte. No han comido nada desde que las atacaron hace cuatro días y tienen hambre. Eva suele tomar la iniciativa pero va rezagada. La manada entra en campo abierto y la lastimada Eva se queda atrás. No está en condiciones de cazar su presencia estorbaría la manada. Sin su líder las leonas Hollywood parecen inseguras respecto a qué hacer. es Nova la más joven quien da el paso al frente. Al amparo de la noche los leones tienen ventaja sobre sus presas. esta liebre ni se imagina que Eva está a sólo tres metros. Pero no tiene de qué preocuparse e Eva está a la espera de una cena más copiosa. un pucú va directo hacia Nova. Las demás leonas acorralan a la presa y la dirigen hacia China. es la hora de la verdad para Eva como espectadora de la caza la dejarán unirse las demás por supuesto es una de ellas esto es justo lo que las Hollywood necesitaban para reponer fuerzas. Han demostrado que son un equipo fuerte incluso sin Eva al mando y han demostrado a Eva que pueden cuidar de ella y lo harán. hace cinco días que la cuadrilla de nómadas invadió el territorio desde el norte y atacó a las hembras Hollywood. No han hecho mucho ruido desde entonces pero se han puesto en marcha otra vez rumbo al sur. Los cuatro machos se acercan a la frontera que divide los territorios Hollywood y MK. Es la primera vez que pisan tierras de los MK. Enseguida empiezan a reclamar su propiedad. no podían haber llegado en peor momento para Surabi y las otras tres leonas de su partida de caza. Siguen separadas al norte del grueso de la manada MK. Sam las encuentra. Van sin saberlo directas hacia los nómadas. Tras el ataque a las Hollywood ¿quién sabe qué harán estos? Una hembra MK actúa con osadía. Empieza a coquetear con descaro. Las demás la imitan enseguida. Una treta muy astuta. Los nómadas están demasiado fascinados para mostrarse agresivos. Es posible que las hembras estén en celo pero es más probable que estén fingiendo. Es una estrategia que usan las leonas para evitar ataques. Pero Sam cree que no solo están salvando su propio pellejo. Puede que las hembras los estén distrayendo para que no sigan hacia el sur alejándolos de las crías alejándolos del conflicto inevitable con los punks. Sí, muy interesante. A lo largo del día las hemecas se aparean con los nómadas múltiples veces y los mantienen ocupados ocho horas. Las hembras están esforzando mucho en entretener a los chicos y a ellos se les ven muy cansados. El único que no muestra señales de fatiga es Thor. Pero la hembra con la que se ha encaprichado ya está harta. Por más que lo procura no se lo quita de encima. Al final la deja marchar. Es una tregua breve. Pasarán dos o tres días apareándose sin parar como harían si de verdad estuvieran en celo. Pero la treta de las leonas no durará para siempre. Cuando los nómadas pierdan el interés nada les impedirá adentrarse en territorio émeca. Los próximos días pueden ser muy peligrosos para los émeca. A pocos kilómetros al sur Rosa, Suri y sus crías no tienen idea del peligro que se les viene encima. No hay ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video